El miércoles comenzará la distribución de las tarjetas alimentar y el operativo será lanzado con la presencia del propio Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. El miércoles de esta semana, como venimos contando, va a venir el Ministro de la Nación, Daniel Arroyo, el Ministro de Desarrollo Social, y va a firmar con el Gobernador de la provincia, con el doctor Manzur, el convenio, que va a poner ya en ejercicio, digamos, la posibilidad de distribución de las tarjetas. Y simultáneamente, en todos los departamentos de la provincia, se hacen operativos para la entrega de las tarjetas. Tienen que ser muy ordenados, queremos que la gente que le corresponda sea la que vaya. Si no van el día que le corresponde, no van a estar las tarjetas. Entonces es muy importante que se fijen en cada lugar. El ANSES se va a comunicar, vuelvo a contar, el padrón es el padrón que lo da el ANSES. Para la provincia, está previsto el reparto de 70.000 plásticos que permitirán acceder al beneficio. La tarjeta alimentar será exclusivamente de débito y otorgará 4.000 pesos para madres con un hijo en situación vulnerable y 6.000 pesos para aquellas familias que tengan más de un hijo. Solo podrá utilizarse para compra de alimentos de la canasta básica y se recargará el tercer viernes de cada mes. La recibirán madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años, inclusive que reciban la Asignación Universal por Hijo. También para embarazadas a partir de los 3 meses y personas con discapacidad beneficiarios de la AUH sin límite de edad. No se podrá extraer dinero en efectivo ni comprar bebidas alcohólicas y no suplanta ninguna política social existente. Si no pueden ir el día que les toque, el último día, como les contaba, van a poder ir a buscarlo. Y si no, van a quedar las tarjetas a disposición en la sucursal del Banco Nación de cada departamento.